Ramos de flores, globos, dulces, bisutería, entre otros artículos, estuvieron a disposición de los clientes en la avenida 15 de noviembre frente a las oficinas de la Contraloría General del Estado. Son emprendedores de la provincia de Cotopaxi quienes llegaron con un cargamento de flores para luego ser distribuidos en pequeñas cantidades para los detallistas de la ciudad de Tena. Mejores rosas, claveles, entre otros, detalles que luego fueron entregados a sus seres queridos, especialmente a las mujeres que el 8 de marzo rememoran su Día Internacional. Somos mujeres fuertes de trabajo y que en nuestras antigüedades nos desprestigiaban o no podíamos hacer lo mismo que un hombre, pero las mujeres somos muy fuertes, luchadoras. El 8 de marzo es el Día Preciso de la Mujer, pero el amor, la lealtad y el respeto se debe demostrar todos los días y no solo en esta fecha. Este año se apreció a un número más grande de emprendedores con relación a los años anteriores. Ellos ven en estas fechas la oportunidad de conseguir algo de sustento para sus familias. A todas las mujeres de mi familia, amigas, conocidas, allegadas, que tengan un feliz día y que lo disfruten. Y que no solo por ser el Día de la Mujer, hoy tienen que ser amadas, sino todos los días. A pesar que el precio de las flores subió, en Tena se dieron los modos para adquirir los detalles y alegrar los corazones de las féminas. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.